Muy bien, chicos. Página 131, ¿Ya? El ejercicio E ya lo habíamos hecho ayer. ¿Recuerdan? Ya estaba hecho. Así que vamos al ejercicio del costado. ¿Bien? A ver, dice, si A, círculo A, es igual a al cuadrado más uno, área círculo, círculo, círculo dos. Muy bien, vamos a empezar. Lo que hago aquí es reemplazar los valores. ¿A cuánto vale? Dos. Dos al cuadrado más uno. Dos al cuadrado cuatro más uno cinco. Muy bien, ¿Ahora qué hago? Con ese cinco voy a reemplazar, va a ser el nuevo valor de A. Cinco al cuadrado más uno. Cinco al cuadrado veinticinco más uno veintiséis. Y listo, ya terminé. Vamos a la letra F. Dice, si A, B en un cuadrado es igual a dos A más B al cuadrado, haya tres cuadras, tres, cuatro. Esto está súper fácil. Dos por tres más cuatro elevado al cuadrado. Ah, ya veo, Ítalo. ¿Pero me logras escuchar? A ver, confirmame, confirmame en el chat, por favor. ¿Me logras escuchar, Ítalo? Ah, perfecto. Bueno. Bueno, Ítalo, ni modo. Dos por tres seis más cuatro al cuadrado dieciséis. Sumado a esto me da veintidós. Y listo. Siguiente. Si X cuadrado Y es igual a X más Y al cuadrado más X más Y menos X, haya dos cuadrado cuatro. Esto está fácil. Dos más Y que vale cuatro. Más Y menos X. Y lleva al cuadrado, profesor. Ah, perdón. Sí, sí. Tienes razón. Un momento, por favor. Más cuatro menos dos, quise decir aquí. La primera es al cuadrado, obvio. A empezar. Dos más cuatro, seis y seis al cuadrado, treinta y seis. Más cuatro menos dos, dos. Esto es igual a treinta y ocho. Copien eso mientras mando captura al grupo. Quinto grado, quinto grado. Listo. Le doy treinta segundos. Rápido, rápido. 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 Listo. Ya. Los cuatro ejercicios de abajo continúa. Está como ejemplo. Ya. Ya copiaron esto para poder bajar todo de una vez. Ya está. No, 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 no. Batería, batería, batería. Ah, no. Aún tiene, aún tiene. Sigamos. Esto está como ejemplo desarrollado. A ver, chicos, les voy a ayudar. El primer ejercicio lo hicimos ayer y tal, ¿no te acuerdas? A ver, chicos, esta parte no es necesaria. Lo que voy a tapar ahorita no es necesario copiar. Solamente necesito que copien el contenido, nada más. ¿Ya? Esto que voy a tapar no es necesario copiarlo. Por eso lo estoy tapando, ¿verdad? Solo necesito que copien los desarrollos. Ya, bueno, casi, ya. Copien solamente lo que está ahí. Lo que está tapado, obviamente, no es necesario. Así que, así que, como repito. Les doy 30 segundos. O tómenle foto, como guste. Listo. Muy, muy bien ahí, Amarco. Muy bien, Italo, gracias. Luciana, Yaret, Mateo, vamos. Yo le tomé una foto, profesor. Ah, perfecto. Yaret, Luciana, ¿ya está? Ya está. Perfecto, sigamos. Ahora vamos a la página 138. Ubíquese en la 138, por favor. Ya está. Ya está. Escribe 6 múltiplos de cada número. Bien. Vamos a empezar. 6 múltiplos de 6. 6. 12. 18. ¿Qué sigue? 24. Muy bien. ¿Qué sigue? 30. Uno más. 36. Gracias. De 12. 12. 24. 36. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? 74. 74. 74. 72. Bueno, también. ¿Qué más? 144. 144. 44. Uno más. 48. Te ha sido muy alto, Mateo. Pero está bien. Son números correctos. Está bien. Sigamos. Determina cuatro divisores de cada número. Esto está fácil. De 36. El propio 36. ¿Qué más? Un número de 36. Dos. Muy bien, Ítalo. Me faltan dos más. Tres. Tres. Correcto. Me falta uno. 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 Ya está. Gracias. De 24. El propio 24. ¿Qué más? Uno. Uno. ¿Qué más? Uno. Dos. Muy bien, Ítalo. Me falta uno. Cuatro. Cuatro. Listo. Se acabó. Siguiente. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar A para que el número 2A3A sea múltiplo de 3? Para empezar, debemos recordar el criterio de la letra A. Perdón, del número 3 que diga. ¿Cómo sé que un número es divisible de 3? ¿Quién recuerda los criterios de división del 3? ¿Cómo sé que un número es divisible entre 3? Ajá. ¿Cómo sé que un número es divisible entre 3? ¿Qué más? Recuerden el tema de criterios de divisibilidad. ¿Se acuerda? Sí. O sea, acuerda. Para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus cifras... Claro, tiene que tener tercia. Pero ¿cómo sé que un número tiene tercia? Por eso, a eso es lo que voy a ditarlo. Para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3. Es decir, 2 más A más 3 más A debe ser un múltiplo de 3. ¿2 más 3 cuánto es? 5. 5. 5, perfecto. 5 no es múltiplo de 3. A y A deben ser 1. Y así te da. Muy bien. A y A deben ser 2. 2, correcto. 9. Y 9 sí es múltiplo de 3. Muy bien, Mateo. A vale 2. Ya está, se acabó. ¿Cuántos números primos hay entre 8 y 30? Números primos. Números no compuestos. A ver. 10. 10. 10 es un número compuesto. Sí. Ya. ¿Cuáles son los números primos entre 8 y 30? Fácil. 11. Otro más, a ver, dígame otro. 13. 13. ¿Qué más? 14, ¿no? 17. 17. 17, ese sí. ¿Qué más? 19. Bien. Me faltan 2. Son solo 6. 23. Me falta 1. 26. 29. 26 tiene mitad descompuesto. Muy bien, sigamos. Escribe dos números de dos cifras utilizando los criterios de divisibilidad. Vamos a ver, dos números de dos cifras que sean divisibles entre 2 y 4, de dos cifras. 12. 12. Y otro más. Y 16. Esos son divisibles entre 12 y 4. Divisibles entre 8. Y 32. Y 32. Y 32. Y 32. Divisibles entre 6 y 4. 24. y 48. Ya está. Pueden ser otros números, pero estos son los más sencillos. Hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? Yo, profe. Está bien, Mateo. ¿Lo demás todo bien? ¿Todo correcto? Muy bien. Sigamos, pues. Ya puedo borrar la parte de arriba, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Muy bien. Apaga tu audio, Mateo. ¿Se escucha ruido por ahí? Sí. Ay, ¿qué pasó? A ver, marca con un aspa según corresponda. Divisible entre 222. ¿Es divisible de qué número? Del 2. ¿De qué más? Del 3. ¿De quién más? Del 4. No, no es. 5 mucho menos. 6 si es. Novena no tiene. Y décima mucho menos. Listo. Siguiente. 8,000. 8,030. Mitad, lógicamente, tiene. Acaba en cero. Tercia no tiene. Tercia no tiene. Cuarta no tiene. Quinta sí tiene. Muy bien, Ítalo. Ah, y lógicamente tiene décima. 23,445. 23,445. Mitad, obviamente, no tiene. Tercia. Eso sí tiene. Quinta, lógicamente. Cuarta, a ver, cuarta, cuarta. No, no cabe múltiplo de 4. Y también tiene, sexta, sexta tampoco tiene. Y novena sí tiene. Cuarenta y seis, cuatro mil seiscientos ochenta. Mitad. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? 2.5. Ah, 2 y 5. Tiene mitad. Este tiene todo. Tiene mitad, tiene tercia, tiene cuarta. Todo, marquen todo. Esto sí tiene todo. Listo, ya está. Ya está, chicos. Ya puedo borrarlo de arriba, ¿no? Para poder avanzar. Ya está, ¿no? Muy bien, borro esta parte. A ver, vamos a ver aquí. Como pueden ver, ahí tenemos otro ejemplo. Vamos a hacer los demás. Hay el valor de X en cada caso. Perímetro es cien. Tengo dos X y tres X. Vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, esto está fácil. Hay que hacerlo resumido. Cuatro X más seis X es igual a cien. Diez X igual a cien. X igual a diez. Siguiente. Tres X más X más dieciséis igual a noventa y seis. Listo. A ver, veamos aquí. Cuatro X es igual a noventa y seis menos dieciséis. Cuatro X igual a ochenta. X igual a veinte. Siguiente. El hexágono. Perímetro mil ochocientos. Seis por tres X. Igual mil ochocientos. Esto me da dieciocho X igual mil ochocientos. ¿Cuánto vale X? X vale cien. Copian eso por favor. a ver a ver a ver vamos vamos después ya está profesor muy bien lo demás continúe estamos avanzando rápido que bueno muy bien estamos avanzando repito que bueno que bueno gracias 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 ya está chicos todos ya marco luciana ya está pítalo si muy bien sigamos siguiente página resuelve las siguientes inequaciones si x pertenece a los números naturales vamos a ver una inequación es casi lo mismo que una ecuación solamente que la diferencia está en que los el signo en vez de ser igual es mayor o menor de allí el proceso es exactamente el mismo así que empecemos 6 x más 4 es menor a 2 x más 12 ya sabemos el proceso variables izquierda entero derecha es lo mismo vamos a resumirlo para hacerlo más rápido el 2 x es positivo al otro lado con qué va a pasar negativo exacto 6 menos 2 cuánto me da 4 x es menor a qué este 4 que es positivo pasa con negativo 12 menos 4 cuánto es gracias muy bien ahora qué hacemos es el 4 que multiplica pasa a dividir x es menor a 8 entre 4 x menor a 2 listo ahora bien ya tengo los valores x es menor que a 2 que 2 así que voy a establecer lo que se llama el conjunto solución números menores a 2 cuáles son que sean positivos 1 que más que más cero ya está nada más ese es mi conjunto solución siguiente al costadito 12 x más 10 menor que 4 hacemos exactamente el mismo proceso igualito 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 a ver 12 a ver este a ver vamos a variables izquierda entero derecha ese 4 que era negativo pasa con positivo sería 8x menor a que el 10 que es positivo pasa con negativo 90 menos 10 cuánto es 80 80 x es menor a 10 conjunto solución números menores a 10 9 8 8 6 5 4 3 2 1 y el propio 0 se acabó siguiente 10 x más 60 es mayor 360 menos 5 x a empezar ese x ese 5 x que es negativo pasa con positivo me da 15 x el 360 el 60 que es positivo pasa con negativo me queda 300 divida 300 entre 15 ayúdeme por favor cuánto me da eso está fácil 20 gracias listo mi conjunto solución es x mayor a 20 muy bien esa es mi respuesta perdón ahora mi conjunto solución números mayores a 20 cuáles son números mayores a 20 21 22 23 23 y puntos suspensivos porque continúa el último a ver aquí tenemos que aplicar lo que se llama propiedad distributiva 2 x y 2 2 por x 2 x más 2 por 2 4 mayor o igual a x más 10 empecemos empecemos acá solamente me queda x es mayor o igual a 10 menos 4 6 x es mayor o igual a 6 ¿cuál es mi conjunto solución números mayores iguales que 6 ¿cuáles son? números mayores iguales que 6 fácil ¿nadie? mayor o igual a 6 el propio 6 ¿qué más? 7 7 8 9 muy bien ítalo y puntos suspensivos porque son infinitos ¿ya? muy bien chicos preguntas en esta parte de inequaciones por favor algo que nos hayan entendido ninguna ¿todo está claro? sí muy bien muy bien chicos bueno sigamos muy bien ya puedo borrar ¿no? para poder avanzar ¿ya comprendo? listo sigamos como pueden apreciar acá tengo ejemplo desarrollado que nos van a ayudar bien plantea la ecuación y la ecuación para cada enunciado eso sí no hay ejemplo así que tenemos que hacerlo nosotros el cuádruple del número de canicas que tengo aumentado en 12 es mayor que 25 el cuádruple de las canicas que tengo aumentado en 12 es mayor que 25 vamos a establecer esos datos de hecho está bien fácil el cuádruple no sé no sé no sé cuánto tengo así que 4 que que le pongo muy bien 4x aumentado en 12 que le pongo más 12 es mayor que 25 mayor 25 la diferencia del doble de un número y 7 es menor que 25 diferencia del doble de un número ¿cómo empiezo el doble de un número 2 2x diferencia de suma o resta resta muy bien del doble de un número y del doble de un número y 7 7 es menor que cuánto 15 ya está siguiente la cuarta parte de un número aumentado en 8 es mayor o igual que 22 esto está fácil la cuarta parte de un número ¿cómo se representa? la cuarta dividiendo entre 4 x entre 4 muy bien aumentado en 8 ¿qué le pongo? más 8 eso es mayor igual le pongo el símbolo mayor a 22 recuerden que el mayor igual lleva una línea pequeña abajo ahí listo el último la edad de paulo es el triple de la edad de janet y la suma de ambas edades es 40 la edad de paulo x y a ver y es el triple de la edad de janet ah no sería la edad de paulo sería 30 y la de janet 10 sería más o menos sería no la ecuación no queremos la ecuación mateo aunque va por ahí x más 3x igual a 40 ya está listo ya lo tenemos esta fue esta era ecuación ah claro dice ecuación o inequación las primeras eran inequaciones esta era ecuación muy bien chicos hemos acabado esa parte copian los ejemplos por favor y así nos vamos a quedar puede tomar una foto los ejemplos puede puede acordar los ejemplos puede poner un poco más en medio por favor para tomar una buena foto no sale mateo ahí pero ahí termina ahí está ahí está está bien ahí está bien si hago eso se mueve acá arriba pues a ver voy a acomodar acá ya está listo muy bien chicos muy bien chicos a ver creo que podemos avanzar una página más de las antiguitas a ver ¿cuál nos tocaría? a ver déjeme revisar el libro virtual ya ayer hicimos la 206 si no me equivoco ¿no? no hicimos hasta la 207 entonces tocaría la 208 sí pues ya copien eso y vamos a la 208 por favor ya rapidito lo vamos a acabar antes que el sur se corte ¿ya? ¿ya está chicos? sí bueno sí son seis preguntas dos tres cuatro sí son seis preguntas lo acabamos antes que el sur se corte rapidísimo ya página 208 por favor estoy ya chicos listo ¿no? los demás ¿listos? confirme por favor sí los demás Luciana Nayarit Ítalo ya Marco ¿ya? muy bien chicos les comparto pantalla 208 por favor lo vamos a hacer súper rápido ¿ya? yo les voy a ayudar a ver a ver dice un poliedro está formado por un poliedro está formado por regiones triangulares y tres regiones rectangulares hay el número de vértices y caras fácil vamos a colocar aquí lo siguiente a ver no 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 la acabamos ya vamos a hacer lo que podamos en esta hora y la siguiente hora terminemos esta página ¿ya? vértices van a colocarle que es igual a dice formado por cuatro regiones vértices van a ser siete caras de igual manera ¿ya? nada más siguiente un poliedro está formado por seis triángulos y tres cuadriláteros calcula el número de vértices los vértices van a ser ocho según las sumas claro tiene sentido dice la longitud de la arista de un octaedro mide cinco calcula la suma de las longitudes de todas las aristas fácil si mide cinco dice un octaedro tiene doce aristas cinco por doce igual sesenta hay el número de aristas de un icosaedro regular si sabemos que tiene doce vértices bien esto es un poquito más complicado ¿ya? esto más o menos va así esto sería veinte un icosaedro tiene veinte lados más doce es igual a su arista que no sabemos más dos eso según su fórmula treinta y dos es igual a a más dos a igual treinta las aristas tiene treinta aristas ya está y como ven ya hicimos la mitad de la página le doy treinta segundos copien eso y bajamos por favor rápido listo muy bien lo demás perfecto así me gusta rápido quítalo listo muy bien sigamos si en un cilindro si en el cilindro de la ilustración da una vuelta completa cuántos centímetros avanzará y cuántos avanzará en diez vueltas a ver el cilindro tiene un diámetro de un metro vamos a ver cómo podemos hacer esto esto es un poquito complicado muy bien pues un metro un metro vale cien centímetros debemos hallar la radio la radio es la mitad del diámetro la radio vale cincuenta r igual cincuenta muy bien que sigue ahora vamos a calcular vamos a aplicar la fórmula de las longitudes del cilindro la fórmula es longitud va a ser igual a dos pi le voy a poner la palabra pi yo no tengo ese símbolo en el teclado por cincuenta que es la radio muy bien cuánto me da esto esto me da cien pi ahora bien qué tengo que hacer ahora voy a multiplicar tres punto catorce por cien cuánto me da eso igual trescientos catorce así es recordemos que pi vale tres punto catorce ahora bien esto lo que da en una vuelta pero yo quiero saber cuánto da en diez vueltas fácil trescientos catorce trescientos catorce por diez lo cual cuánto me da tres mil treinta y un mil cuarenta listo no perdón tres mil ciento cuarenta mejor dicho muy bien y se acabó muy bien chicos la última dice entre dos pirámides contamos doce aristas qué pirámides son dibújalas y a eso lo dejamos para después porque dibujar me va a tomar algo de tiempo chicos alguna pregunta muy bien chicos qué que sí y